Buscando una palabra que no existe, que te defina, resulta... ¿Qué tal? Buena tarde, pues muy contentos como siempre de poder ser un vehículo para que hablemos de poesía y sobre todo de las inquietudes que ustedes tienen de escribir. Ya este es el último programa que tenemos en esta serie, estaremos con un nuevo formato próximamente que podamos integrarnos, podamos platicar y poder generar una vinculación más íntima respecto a lo que se puede crear, poéticamente hablando. En esta ocasión tenemos un invitado de honor, un gran gusto y una ventaja también para ustedes, una buena oportunidad de escuchar de viva voz comentarios y acercamientos respecto a la literatura y la poesía de uno de los editores que tiene la revista, que hasta la fecha me parece tiene más tiempo al aire, al aire, y que pues ya son 30 años de trabajo con la revista Blanco Móvil y que está con nosotros y es Eduardo Moches, él es poeta, es editor, promotor cultural y bueno, un sinfín de cosas que tenemos que aprender a ser los poetas para poder estar en este mundo. Entonces, pues un gusto estar con Eduardo Moches, que nos va a dar un pequeño acercamiento tal vez para que ustedes tengan alguna… sobre todo lo que yo le pedía, lo que te pido Eduardo, si nos puedes compartir algunos consejos con tu vasta experiencia sobre escribir o las inquietudes simplemente de escribir y desde dónde. Bueno, buenas tardes a todos los que están viendo esto, que espero que sea parte de un acercamiento algo más que el temor a la escritura. Un componente importante que siempre se tiene es creer que escribir es una especie de pauta mayor que solo está facilitada o posibilitada para algunos, ¿no? Y yo podría decirles que todos podemos escribir si nos interesa expresar lo que sentimos, y es una parte importante lo que sentimos o lo que reflexionamos sobre lo que se está viviendo o sobre lo que hemos leído y esto nos apasiona. Un componente importante de la escritura es el deseo de hacerlo. Y no es tan complicado como la actitud de decir yo voy a escribir hoy. Y una fórmula en la cual a veces la he llevado en algunos de los talleres de literatura con el cual en otros momentos estuve participando, es que si alguno de ustedes se levanta después de haber dormido placenteramente las horas que así tuvieron, es escribir las primeras sensaciones, por ejemplo, al bajar la cama, los pies en el suelo, qué se siente, la sensación en las manos, el proceso de despertarse, y es un acercamiento a ese hecho interno, sensorial, perceptivo corporal. Es una forma sencilla, no hay que explorar más allá de uno mismo, y ese uno mismo es importante realizarlo. Ese puede ser un pequeño experimento, acercamiento al hecho de escribir, no como un diario, sino como una aventura de las percepciones corporales. Es una forma. Pues me parece que esa conexión es como elemental, conocernos, y me parece lo que dices, esos pequeños acercamientos a vernos desde otros ángulos, que son también la parte de nuestro cuerpo. Y ahorita iba pensando un poco esta crónica que se podría hacer, hasta qué grado, pues bueno, en estos tiempos se escribe, antes escribíamos, no sé, en el cuaderno, y de repente estás en el apunte de español, y pues ya hiciste tu apunte, hiciste tu dibujo. Pero ahora es el celular, digamos, o no sé si realmente, por ejemplo, si se puedan ocupar, pero siempre al final del día hay como otros medios, incluso el registro auditivo, ¿piensas que también es una buena forma de escribir, hablar y grabarse y escucharse, también empezando a improvisar tal vez un poco lo que se siente? ¿Crees que también sea un buen medio para acercarse? Digo, es un buen método de aventurarse a intentar creer o pensar qué es lo que se está pensando. Pero no es lo mismo que escribir, ¿por qué digo que no es lo mismo que escribir? Uno puede hablar, y en hablar, el hecho coloquial, hay una pequeña diferencia entre el proceso reflexivo que en cierta medida o la escritura llega a concretar al hecho de la experimentación verbal. Creo que se puede conjugar la experimentación verbal como un inicio para escribir, ahí lo verbal me posibilita, me hace un camino fácil porque ahí yo me entiendo mejor, pero de ahí es como intentar lanzarse a esa especie de río difícil, pero que no lo es tanto, sino solo es, la dificultad del río de la escritura es el propio temor a la escritura, y si rompemos el temor a la escritura como el temor a la lectura, sea en la forma en que ésta se lea, ya comenzamos un paso adelante. Y yo creo que la posibilidad de la escritura va más allá de lo que ostensiblemente llega un poco en el ámbito de la adolescencia que es sustancialmente o más que todo las poesías denominadas amorosas, que es la parte más usada y pensada que eso es lo que es poesía, y yo digo poesía sería también cuando tú te levantas, ahora vuelvo a insistir, y te miras las uñas de tus pies y vas observando cómo estas son las formas que tienen, entonces vas a observar tu propio cuerpo y ahí comienzas a escribir sobre tu propia existencia. O otras, o lo de los demás, una especie de retratos de los otros en la propia escuela, tus amigos o amigas que están cercanos, y tú ves sus características de actuar, de moverse, de expresarse, y eso se puede ir escribiendo como un pequeño ensayo de acercamiento visual, pero hecho escritura. Pues me parece como muy emocionante este asunto de conocerse desde ese modo, porque por ejemplo había, escuchaba apenas una anécdota de alguien, y era como un niño y preguntaba, y de repente se da cuenta, se da cuenta que no se había observado, nunca, no había tomado conciencia de su cuerpo, y cuando empieza a observar cada una de sus partes, incluso de repente se da cuenta que no puede mirarse la espalda, por ejemplo, entonces la historia de la espalda es como la historia de eso que no podemos ver nunca, pero que traemos cargando a cuestas, y entonces eso a veces genera hasta como una especie de sentimiento de decir, bueno hay partes de mi cuerpo que no voy a poder llegar a ver, más que en una fotografía, el mismo rostro, el mismo rostro es una de nuestras partes que no podemos ver nosotros, más que en fotos y en reflejos, pero realmente vernos el rostro no lo vamos a hacer nunca más que en reflejo, y bueno en ese sentido yo quería preguntarte, si se vale que el escritor, el joven que va a escribir, también se ponga o se invente un personaje desde donde pueda escribir, ¿o es un personaje en sí mismo? Yo creo que todo es válido, nada está prohibido a hacer y a intentar, y bueno uno puede creer que uno es el personaje y de pronto toma rasgos de los otros y los va integrando a ese hecho de conformar un personaje idealizado, aventurero, que rompe las pautas y los marcos de lo cotidiano, que es otra parte del hecho un poco de la búsqueda de la expresión literaria aventurera, que es la ruptura del ámbito cotidiano exactamente igual que el lenguaje de la poesía, la ruptura del lenguaje cotidiano, entonces eso es también otra forma, son formas de expresión diferenciadas, pero para no hacer nada difíciles, yo creo que es intentar realmente ponerse a escribir y de pronto dejar que semi-automáticamente las palabras vayan saliendo, se vayan formando, vayan hilándose una con otra en una especie de cadena del pensamiento, y ahí se va haciendo, aunque no sea demasiado reflexivo el proceso, pero que sea impulsivo en las primeras, qué palabras van apareciendo en forma espontánea, y yo las voy hilando, el que está escribiendo en ese momento, el yo, escritor, las voy hilando y conformando oraciones, e intenciones, imágenes, etc. Excelente, entonces digamos que me parece como muy buenos tips para perderle también esa situación que a veces uno se siente como con la hoja en blanco, y este mito de la hoja en blanco, pero que al final es como más bien como el miedo a expresar tal vez, entre comillas, adecuadamente algo, y yo ahorita pensaba que el personaje podía ayudar un poco a desplazarse, fuera de uno mismo y verte también desde afuera cómo te alcanzas a percibir, que sigue siendo como una referencialidad de esto que pasaba con los filósofos del lenguaje, que el lenguaje en sí mismo éramos nosotros, era como el contenido de lo que nos hace personas, y cómo entonces transmutar ese contenido, piensas que si hay como… digo, el escritorio a fin de cuentas aporta transmutaciones, aporta… se suma solamente al lenguaje, o qué posibilidades tiene cuando se va leyendo con el lenguaje. Bueno, el lenguaje es un componente vivo, permanente y persistente, más allá de lo que los escritores puedan decidir qué es el lenguaje. El lenguaje es, en primera instancia, un componente de comunicación, y a partir de la comunicación entre generaciones, en un momento de la historia van naciendo diferentes formas de expresión, y eso es el lenguaje. O sea, los cánones académicos no pueden funcionar si su intencionalidad es encarcelar, encerrar en límites muy específicos la validez del lenguaje. El lenguaje no, el lenguaje es un componente en el cual se va creando de forma persistente en las relaciones de comunicación. Y una cosa que es para mí sumamente importante a decir es, reúya en lo posible, estudiantes de secundaria, la obligación de leer textos. Lean aquello que les interesa. Y si de pronto, más allá de la tarea, más allá de la tarea que es la obligación, lamentablemente convierten la literatura en un ámbito obligatorio, y no en un ámbito del placer leído, del placer a leer. Pero en el caso, más allá de las tareas, si ustedes se encuentran con libros en el cual se van animando a leer, y de pronto no les parece, se aburren, dejen, y encamínense a otro. El placer no es, creo que la lectura debe ser placentera, el hecho de esta literatura dada, quizás no la filosofía en el cual el componente del pensar es mucho más importante y a profundidad, pero en el espacio de la literatura creativa, yo creo que puede ser una buena receta de que ustedes se acercan a los libros y a los personajes del libro en el cual se encuentran a gusto, en el cual se encuentran conversando a gusto con esos personajes, y sigan conversando. Y en el momento en que encuentran que no hay una buena comunicación entre ellos, los personajes del libro, y uno se puede dejar de lado. No hay obligación a terminar un libro. Pues, ahorita que comentas un poco esto, me viene a la mente esta necesidad del sentido, decías lo filosófico, hasta qué punto la poesía, la literatura, nos ayuda a darle sentido a nuestra existencia. Digo, hasta incluso todo el sentido respecto a por qué estamos en la tierra, está basado en diferentes tipos de escrituras, y todo lo que puede darnos una idea de qué hacemos aquí. Entonces, ¿hasta qué grado da un sentido? Lo que me enfrenta con la frase, clásica frase de que todos tenemos algo de loco, poetas, músicos y locos, pero también yo digo de matemáticos, por ejemplo, y viceversa. A los matemáticos todos sabemos sumar, restar, y en ese proceso, pero no todo el mundo describe sus poemas, o sea, como algo normal para el sentido de sus días cotidianos. ¿Tú qué pensarías al respecto? Bueno, la verdad que está, desde la relación con el matemático, que es un poderoso aliado de la abstracción imaginativa, porque un matemático es eso muchas veces, es lo más cercano a un escritor de ciencia ficción, es un matemático. Yo creo que la literatura, como todo acto creativo humano, es un acto de profundidad y de conocimiento de uno mismo en el sentido genérico, del que está leyendo, y de acercamiento a mundos conocidos, reales o no reales. Había un acercamiento que me pareció muy interesante, en visualizar la realidad como una especie de telón rasgado, a través del cual el escritor puede visualizar más allá de esa aparente realidad y acercarse a otras cosas. Entonces, ustedes, como inicios de escritoras, empiecen a desgarrar ese mundo de la realidad cotidiana para visualizar otras cosas, y también sea una forma buena de poder escribir sobre aquello que no gusta, por ejemplo. Pues muy bien, pues creo que es el momento, si podemos compartir un poema, estaría padrísimo, tal vez de este nuevo número de Blanco Móvil que traemos, no sé si estaría... Sí, como nos diante, para abrir un poco al azar, y vamos a ver qué nos depara el destino en esta creación. Este se llama Poema a Balaam, releeré solo un fragmento, es de Francesca Gargalo, y voy a leer algunos versos del mismo. Son fuertes las raíces de la selva por la carretera, huyen con los hijos de su vida. Para sembrar amapolas, han cortado los pochotes, y el asfalto es sede de asaltos. Disparos asustan más el nido de quien canta. Asunto de la ceiba es el paso del Balam, sus grandes patas, es en el tapiz de raíces. Son amantes de las lluvias, amantes de las pálidas sombras lunares. Es un fragmento de un poema largo, que es un fragmento que aparece en la propia revista Blanco Móvil. ¿Podemos ver la portada? Sí. Es que, la imagen es de Orlando Díaz, también que es un pintor, que siempre es muy poético, todas sus imágenes parecen poemas, porque siempre son muy descriptivas. Estamos aquí viendo este número, que son 30 años de Blanco Móvil, y ya comenzando su año 31. Y pues a mí quiero preguntarte, Eduardo, ¿cuál ha sido tu experiencia, que les puedes compartir a los alumnos, a los compañeros, sobre tantos poetas que has publicado en Blanco Móvil, cuando empezaban a escribir, y que ahora, 30 años después, pues ya son muchos célebres, son partes elementales de la literatura nacional? ¿Qué se siente haber, digamos, apostado por estos escritores, que todavía no tenían este renombre, y que, pasados los años, pues te das cuenta que eres parte de esa literatura nacional? Yo creo que un poco el placer de ser editor y difundir literatura es esa parte de la relación con la historia, con ese componente en el cual uno inicia con un momento en la historia literaria en el país, y va avanzando y va cambiando, tanto, no solamente a partir de las arrugas que van apareciendo, que es parte del cambio natural, fisonómico y fisiológico, sino de lo que, las expresiones diferenciadas en la propia literatura. Y uno se alegra porque uno también ve las diferencias del cómo escribía alguien hace 30 años y cómo hoy escribe. Hay un proceso diferenciador en esa, en el quizás, en otra forma de aventurarse. Digamos, los 30 años de la revista han llevado a la presencia de cuatro mil y pico de escritores y escritoras, y eso da un gusto porque ha servido como difusor, y una parte sustancial de una revista es eso, ese papel de difusión por un lado y de memoria por otro, porque ahí está presente la revista. Entonces, ese componente de incentivar el ámbito de la difusión literaria y asimismo potenciar y asentar el hecho de la memoria de la creación es la parte importante de una revista literaria. Entre otras cosas. Pues fantástico esta vinculación tan elemental y pues, mira, pues vamos a cerrar el programa. me gustaría compartir un poema que es una canción también y que es este poema el que abre este librito de A Viva Voz, porque estamos en unas épocas bien distintas a lo que se pensaba como poesía en el siglo XX y aunque sí hay una base de lo que podemos pensar como poesía, también es cierto que ha habido otros movimientos donde la poesía ha sido vista de otra manera. Entonces, en el siglo XXI me parece muy enriquecido este panorama y pues voy a cerrar con esto que se llama No tengo tiempo de cambiar mi vida y es de Rodrigo González que seguramente lo conocen y dice Cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos prisionero iluso de esta selva cotidiana y como hoja seca que vaga en el viento vuelo imaginario sobre historias de concreto navego en el mar de las cosas exactas voy clavado en momentos de semánticas gastadas y cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo dibujo satisfecho mis huellas en el invierno ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida la máquina me ha vuelto una sombra borrosa y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto camino automático en una alfombra de estatuas masticando en mi mente las verdades más sabidas y como lobo salvaje que ha perdido su camino he llenado mis bolsillos con escombros del destino sabes bien que manejo implacable mi nave cibernética entre aquel laberinto de los planetas muertos y cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida la máquina me ha vuelto una sombra borrosa y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos sí sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto pues muchísimas gracias Eduardo Moches muchísimas gracias por compartir por estar aquí en esta sesión yo soy Andrés Cisneros de la Cruz un placer como siempre y pues arriesguense y den vuelta en la esquina equivocada busquen en un libro porque aquí es el camino infinito del conocimiento y del autoconocimiento si tienes edad para enamorarte tienes edad para cuidarte entra a gov.mx diagonal como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual es tu vida es tu futuro hazlo seguro como le hago que nos hagan todo lo que te interesa es tu vida que te interesa ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!